En este video se muestra como trabaja la aplicación Android Post Pro en una tableta de 7 pulgadas Aquí tenemos nuestra impresora, la vamos a encender Ahora vamos a conectar Nos indica que es exitosa la conexión Entonces vamos a elegir producto Seleccionamos algunos artículos Y vamos a finalizar la venta Como podemos ver ya se ha mandado imprimir directamente nuestro ticket Bueno de esta manera es como trabaja la aplicación Android Post Pro en una tableta de 7 pulgadas ¡Gracias! ¡Gracias!